¡Adiós! Les robaste el cerebro a los tibujos y no me venden ¿Quién te runda? ¡Oye! ¿Por qué la sonrisa flota? Ahí están ¿Quién te vio? ¿Quién te ve? ¡La bendita! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¿Vamos por aquí? ¿Quién te vio? ¡Oye! ¿Quién te ve? ¡La bendita! ¡Por el sube a la energía! ¡Y cuatro! Por encima de tu ya para sacar solamente ¡De veré! ¡Que no la verdad! No has conseguido Me grita como río Desde el olvido Que no da maldad No has conseguido Vino la vida Buscando Pero no hubo contigo Y vuelve Otra vez No has conseguido No has conseguido No has conseguido Tiene que agitar una sala Inventar un paraliso ¿Quién te dio? ¿Quién te ve? No has venido Y cuatro ¿Quién te dio? ¿Quién te ve? Ahora subió la energía Y cuatro ¿Quién te ve? 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 Otra vez No has conseguido Vino la vida Buscando Dímida Y vuelve Y la mano Ata Ata ¡Otra vez! Otra vez Y tu mano Son los ladrillos Son las personas Que te dan brillo Que ahora tu mundo Sienten coroes Porque pilota tu corazón ¡Vamos! ¡Y vuelve! ¡Cuidado! ¡Ya estamos alegrando! ¡Ya estamos alegrando! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Y esa es la mesa para esotras! ¡Enhorabuena a todos!